Hola, muy buenas, aquí estoy otra vez y hoy quiero hablaros sobre algo que hace muy especial al idioma que estáis aprendiendo, al español, y es que en español utilizamos dos signos de interrogación y dos signos de exclamación, cuando en el resto de los idiomas sólo se utiliza uno, el del final. Entonces, ¿por qué en el idioma español utilizamos dos? Bueno, hay que decir que sí, el idioma español es el único idioma en el que es obligatorio poner los dos símbolos, ¿sí? El del principio y el del final, los dos signos. Hay gente que a veces lo hace en el idioma gallego, que es un idioma que se habla en Galicia, una región del oeste de España, pero no es obligatorio, por lo que el español es entonces el único idioma en el que hay que poner dos símbolos. ¿Y por qué? ¿Cuál es la historia detrás de esto? Bueno, vamos a empezar diciendo que los símbolos de interrogación y exclamación nacieron hace muchos años. Primero nació el símbolo de interrogación, ¿sí? El símbolo de interrogación que es el que usamos en las preguntas. Ese nació con los carolingios. Los carolingios eran unos reyes franceses y, pues, como digo, sólo se utilizaba al final de la frase. Y, bueno, en español, en el mundo hispano tenemos algo que se llama la Real Academia Española, que es una institución, sí, una organización que publica escritos, publica libros, volúmenes, diciendo cómo debemos hablar y escribir el idioma español, ¿sí? Estos libros y diccionarios recogen cómo hablamos los hispanohablantes y también recomiendan cómo deberíamos hablar. o escribir. Entonces, al principio, la Real Academia Española, a la hora de publicar diccionarios o libros de ortografía, mencionaban sólo el símbolo del final. Pero, más tarde, más adelante, creo que en el año 1700, 1700 algo, voy a mirarlo exactamente, en el año 1754, dijeron que también había que escribir un símbolo al principio de la frase. ¿Por qué? Porque había frases muy largas y, si no había símbolo al principio, la persona que leía estas frases no iba a saber qué entonación, cómo leer estas frases de manera adecuada, porque si no ves el símbolo de pregunta al final, no sabes cómo modular la voz. Entonces pensaron, bueno, si tenemos frases largas, pues vamos a utilizar también un signo al principio. Y esto también se aplicaba a las frases exclamativas, ¿sí? El signo de exclamación es el que va en las frases que expresan una emoción, ¿no? Que expresan miedo, tristeza... Pero como este signo apareció mucho después, o algo después, el símbolo de interrogación valía para hacer preguntas y para expresar una emoción. Entonces, como digo, la Real Academia Española dijo, bueno, si tenemos frases largas, utilizamos un símbolo al principio también, ¿sí? Pero, ¿qué pasó? Claro, la gente, no sabía exactamente qué era una frase larga y qué era una frase corta. Así que, unos cien años después, la Real Academia Española dijo que habría que poner el símbolo de interrogación al principio de la frase siempre, ¿sí? Y, bueno, más tarde nacería el símbolo de exclamación, el signo de exclamación, ¿sí? Que también se pone al principio en español. Y, bueno, pues, esa es la razón. Como digo, en otros... La principal razón es que el lector, en aquella época supiera cómo leer una frase desde el principio, ¿sí? Porque, además, en el idioma español, una frase afirmativa, una frase... Un enunciado normal y una pregunta no se diferencian gramaticalmente. No es como el inglés o el alemán, donde damos la vuelta al sujeto y al verbo, ¿sí? Esto pasa en muchos idiomas, pero no en español. Así que era una manera de diferenciar, ¿no? La única manera de diferenciar una pregunta de una frase normal es la entonación, ¿sí? Cómo modulamos la voz. Y si no lo podemos saber hasta el final de leer una frase, pues vamos a tener problemas. Así que, por eso, la Real Academia Española tomó esta decisión. Y, bueno, la verdad es que hoy en día mucha gente no escribe los signos de apertura, ¿sí? Para abrir las frases exclamativas e interrogativas. Y, bueno, incluso hay profesores de español que no los escriben. Y, bueno, yo creo que como profesores de español tendríamos que escribirlo siempre, ¿sí? Siempre que estamos escribiendo de manera formal, por supuesto. Yo cuando hablo con mis amigos, pues no escribo siempre los signos, está claro. Pero creo que como profesores de español tendríamos que escribir siempre estos signos, porque es algo que hace a nuestro idioma único. Así que es algo que no deberíamos de perder. Y creo que lo estamos perdiendo poco a poco, por influencia de otros idiomas. Y también por comodidad, ¿sí? Porque hoy en día, pues, con el móvil, pues es más difícil escribir los signos de interrogación y exclamación al principio. Pero, bueno, esa es mi opinión. Y espero que os haya parecido interesante esta historia. Y contadme si vosotros siempre ponéis estos signos o si a veces se os olvida. Eso es todo. Un saludo.